La media nación, que me voy a continuar Eres, mara de Romero, madre del nacer, que el río canto Eres, soy cantada del pueblo, la mujer que más quiero, que me vas a tener Eres, mara de Romero, madre del nacer, que el río canto Eres, soy cantada del pueblo, la mujer que más quiero, que me vas a tener Yres, mara de Romero, madre del nacer, que el río canto Eres, mara de Romero, madre del nacer, que el río canto Yres, mara de Romero, madre del nacer, que el río canto Yres, mara de Romero, familia de Romero ¡Vaya, canto! ¡Vaya, canto! ¡Vaya, canto! Muy bien, a los monchones por aquí arriba ¡Vaya, canto! ¡Vaya, canta! ¡Vaya, canta! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y me encantó, pero eres la santa nata del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber, agua de cosas, antes de beber. Y me encantó, pero eres la santa nata del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber, agua de cosas, antes de beber. Y me encantó, pero eres la santa nata del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber.